con el meteorólogo Sergio Puente. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Y tuvimos esas lluvias dispersas el día de hoy, por fin, ¿verdad? Y aquí vimos acumulaciones de más de una pulgada, cerca de Westlaco, una pulgada y media en esa zona también, progreso. Vieron más de dos pulgadas y bueno, pues también otras áreas donde recibieron cerca de tres pulgadas en San Isidro. Y esperamos más lluvia durante los próximos días. Mire el pronóstico regional. Aquí vemos que mañana las temperaturas iniciando a los altos setentas, veintiséis en Matamoros, Monterrey en los veintitrés grados, Laredo en los setenta y nueve grados, más nubosidad por la mañana. Entonces, en la tarde podemos ver esas lluvias y tormentas provocadas por la brisa marina de nuevo. Noventa y cinco la temperatura en McAllen, eso es a las tres de la tarde. Después de eso, condiciones más secas y templadas por la noche y la mañana, pero mire cómo aumentan esas temperaturas ya para el miércoles en los altos noventas de nuevo. Yo creo que el miércoles la posibilidad de lluvia es un poco más baja, pero después de eso vemos un aumento en esa posibilidad de lluvia debido a un disturbio, pero hablamos de eso en unos minutos. Aquí vemos las temperaturas actuales en los bajos ochentas debido a la lluvia. Noventa y un grados en estos momentos en Harlem, en el 85 South Padre Island, todavía 100 grados en Rio Grande City porque ellos no vieron esas lluvias dispersas hoy. Esta noche, temperaturas en los medios y altos 70's, parcialmente nublado con temperaturas máximas mañana de nuevo, cerca de 100 grados McAllen, 102 Rio Grande City, pero un poco más templado hacia el este debido a posiblemente esas lluvias dispersas para el día mañana. Ahora en el trópico, todo bueno, más o menos tranquilo, pero vemos aquí en el Atlántico que tenemos un 40% de posibilidad de desarrollo como sistema tropical afuera de la zona costera de África, pero más cerca de nosotros aquí en el Golfo de México vemos mucha actividad de lluvia, mucha humedad y mucha nubosidad y ese sistema es un canal de baja presión que va a seguir avanzando así al oeste y ya para el jueves y el viernes vamos a ver ese aumento de posibilidad de lluvias y humedad aquí en el sur de Texas. Entonces ya para el viernes y el sábado posibilidades son más como 40 por ciento. Mire que aquí 10 a 20 por ciento los siguientes tres días de martes hoy hasta miércoles y vemos 40 por ciento ya para el viernes y el sábado 20 el domingo y luego baja la posibilidad ya para el lunes acumulaciones de lluvia más de tres a cuartos de una pulgada posible para los siguientes siete días y aquí vemos el pronóstico extendido temperaturas bajan debido a esas posibilidades de lluvias y tormentas. Mire el viernes lluvias dispersas posiblemente unas tormentas con las temperaturas de 95 grados 94 como máxima para el sábado y lluvias dispersas todavía posibles después de eso condiciones secas. Ese es su pronóstico. FEDO. FEDO.